¡Esos son los roquets! Tyson TV, 28 de mayo del 2018 Bien, se llama Douglas Vader, nuestro protagonista Y no tiene relación con Darth Vader de Star Wars Sino que se llama Vader pero con Ben, no con V Bien, este señor era piloto de la Royal Air Force Y se convirtió en un as del aire con más de 30 victorias en combate De las cuales 20 fueron confirmadas en los primeros 15 meses que tuvo de combates a lo largo de la Segunda Guerra Mundial Y lo interesante de la historia de este hombre Que es una historia muy alucinante y registrada en los libros de historia Es que le llamaban el As Lisiado Y ahora os contaré por qué le llamaban el As Lisiado Ese es el mote que tenía este señor Bien, lo primero que tenemos que decir es que se inició en la RAF En la Real Fuerza Aérea Británica en 1927 Haciendo carrera militar como piloto Allí pues tuvo que dar la talla porque le querían dejar fuera Porque le consideraban un alumno mediocre Y a partir de raíz de que le dijeran eso se puso las pilas Y estuvo a punto de quedar el primero de su promoción Por unos pocos puntos quedó el segundo Y fue destinado como piloto de caza al 23 Escuadrón de Cazas en 1930 Cuando se graduó Pilotaba un aparato Gloucester Gengog Un aparato que era muy maniobrable Pero que era más lento Así que más tarde sacaron un modelo los británicos Que era el famoso Bristol Bulldog Que era mucho más rápido Pero que tenía la complicación de ser menos maniobrable A baja altitud Y sus complicaciones que tenía eso El 14 de diciembre de 1931 Nuestro protagonista Douglas Bader Que ya tenía ganado el título de piloto de acrobacias Con ese primer modelo de avión con el que había estado practicando Durante todo el tiempo en su academia Y su primer año en el Escuadrón de Cazas El Cluster Gengog Estaba pilotando un Bulldog Con otros dos jóvenes pilotos Dos amigos suyos Y volaba, hacía un vuelo de prácticas Entre los aeródromos de Kenley y Woodley Bien, este señor se picó Con sus dos compañeros Que no paraban de pedirle Que por favor les demostrara su dotes de acrobacia Que querían ver Por qué tenía ese título de acrobacia Que le demostrara con ese avión Bulldog Si era también capaz de hacerlo Él dijo que no Y no quería hacerlo Porque el avión que estaba pilotando No tenía experiencias suficientes Para poder hacer acrobacias con un Bulldog Sin embargo, al final Acabó cediendo y lo hizo Y hizo una maniobra de vuelo Conocida como Tonel Que consistía sobre todo En volar boca abajo Sobre la pista del aeródromo Pero en este caso Pues una especie de pasado honor Invertida, por así decir Desgraciadamente Volaba demasiado bajo Y sobre todo demasiado lento Una de las peculiaridades de este avión Que cuando quiso volver a poner el plano En horizontal En vertical a la pista de aterrizaje Para aterrizar Pues el ala izquierda del aparato Rozó contra el suelo Esta se rompió Y el avión se estrelló Convirtiéndose en un completo Amasijo de chatarra Bien, por suerte Les llegaron a sacar a vivo de ahí Pero no sino que antes Sus dos piernas Quedaran completamente aplastadas Entre el amasijo de hierros Una vez rescatado de allí Le llevaron de una manera urgente Al hospital de Berkshire Donde allí Puesto en manos Del doctor Leonard Joyce Uno de los doctores Más famosos Que había en aquella tiempo Y sin duda Considerado uno de los mejores Cirujanos de la época Pues no tuvo más remedio Que amputarle la primera pierna Por encima de la rodilla Y unos días más tarde Tuvo que amputarle La segunda pierna 15 centímetros Por debajo de la rodilla Se llegó a temer Por su vida En todo momento Pero al final Consiguió recuperarse Este pobre chaval Todavía no había Ni estallado Ni estallado En la segunda guerra mundial Estábamos en 1932 Un año después Y después de una larga Y dolorosa recuperación Pues empezó ya Y también Se enganchó a la morfina Por supuesto Todo hay que decirlo Le enviaron a otro hospital De la RAF Donde entró con contacto Con una serie De antiguos ingenieros Aeronáuticos Que también habían perdido Piernas a raíces De accidente de avión Los hermanos Los hermanos de Seuter Que así es como lo llamaban Y había formado Tras lo cual Habían fundado Una sociedad Dedicada a la fabricación De prótesis de piernas Realizadas con aluminio Lo que en esa época Era una auténtica revolución En el campo De las prótesis Entonces Douglas Bader Nuestro protagonista Fue el primer cliente De esta empresa De estos dos hermanos Marcel de Seuter En necesitar una prótesis Para cada una De sus dos piernas Y a pesar de sus inconvenientes De que una la tenía amputada Por encima de la rodilla Y la otra por debajo Pues consiguieron Construirle Unas prótesis Que realmente Le pudieran funcionar Para que intentara Poder Con la ayuda De unas muletas Lograr volver a caminar Algún día Y a pesar de que Todo el mundo decía Que eso era imposible De que pudiera Volver a caminar bien Aun teniendo Un par de muletas Lo llegó a conseguir E incluso Conducir un coche Es más Le habían modificado Un coche Que se había comprado Para que sus prótesis Pudieran adaptarse a él Incluso hasta Pudo jugar al golf O irse a bailar A discotecas Y durante un fin de semana Que pasó en compañía Del subsecretario Del aire del gobierno británico En junio del 32 Le expresó su deseo Manifiesto De intentar Volver otra vez A ser piloto militar Piloto de la RAF Así que le dejaron Hacer prácticas En un vuelo A bordo de un avión Abro-24 Un aparato de entrenamiento Del ejército británico Que nuestro protagonista El señor Douglas Piloto perfectamente Y tras una revisión médica Que le declararon Apto para efectuar Algunas prácticas De vuelo Pero siempre Con carácter restringido Y limitado Y poco después En 1933 Después de estar un año Haciendo estos vuelos De práctica Pues le dieron Una triste noticia Y es que el tribunal Médico militar De la RAF Le declaró No apto Para volver a seguir Volando Con ellos Fue expulsado Del ejército Y de la RAF Aunque le otorgaron Una pensión De invalidez completa Bien Durante los siguientes Seis años Pasó a trabajar En un trabajo De mala muerte En un despacho En unas oficinas Para una petrolera Hasta que después Finalmente Estalló la segunda guerra mundial Allí Utilizando sus contactos Que conocía De las fuerzas aéreas Consiguió Que en el ministerio del aire Le reengancharan En la real fuerza aérea británica Y es que es más Los británicos Necesitaban urgentemente Todos los pilotos O todo aquel Que subiera A pilotar un avión Para enfrentarse Contra los alemanes Así fue Que ocho años Después de su accidente En noviembre del 1939 Vader volvió A encontrarse De nuevo A los mandos De un avión Y pronto Pasó a pilotar Un pequeño bombardero Monomotor Eran los pasos previos Para que pudiera Aprender a pilotar Todos estos aviones Antes de manejar Los cazas más modernos Del ejército británico Los modelos Speedfire Y Hurricane En febrero de 1940 Nuestro protagonista Le destinaron Al 19 escuadrón de cazas Y a sus 29 años Considerablemente Mucho mayor Que el resto de pilotos Que le rodeaban todos Porque el resto Eran jovencísimos Pues se le mandó A una escuadrilla De cazas En Duxford Que estaba a punto De reemplazar Sus desfasados Cazas Bristol Por unos Speedfire Y junto Antes de tomar El mando Intentó hacer Despegar su avión Con la hélice Pasada de revoluciones Y fatalmente El aparato Se estrelló Al despegar Es decir Que antes De empezar La guerra Y comenzar Su primera misión De combate Le dieron Un nuevo avión Speedfire Y lo estrelló Todo parecía Apuntar De que un piloto Lisiado Con las dos Piernas Amputadas Por mucho Muy bueno Que hubiera sido En el pasado Y que nada más Volver a A la actividad Estrella El primer avión Que le dan Nada más Intentar despegar Es que no llegó Ni a conseguir Despegar Pues todos Empezaban a conseguir A En este caso A pensar Que era un completo Inútil Que era una Pérdida de tiempo Y la gente Se reía Y se burlaba De él Pero en fin Finalmente En 1940 Le enviaron Junto con su Escuadrilla Para efectuar Cobertura aérea Durante la retirada En Dunkerque De las tropas Británicas Y allí Alcanzó su primera Victoria Sobre un Messerschmitt Bf 109 De la Lodbaffe Fue nombrado Jefe de la escuadrilla Poco más tarde Debido a la edad Y la experiencia Porque llevaban más años Pilotando que el resto De los pilotos Que eran muy jóvenes Y empezó a participar En muchos combates En la batalla De Francia Allí mismo Dejó flipado A todos sus compañeros Utilizaba todas Sus maniobras De acrobacia aérea Que sabía hacer Y que ya sabía hacer De antes Con los nuevos Aparatos Hurrican Y Speedfire Que tenían al mando Se metió en una nueva Escuadrilla formada Por 18 cazas Hurrican Y no paró de batallar Durante toda la segunda Guerra mundial Este señor Nuestro protagonista Pronto participó Al mando De tres escuadrillas De cazas Porque le acabaron Poniendo como oficial Al mando Dado su valor En candate Y sus tácticas Y sus maniobras Sobre todo Y acrobacias Que dejaban a los alemanes Locos Haciendo piruetas Poniéndose detrás de ellos Para derribarlo Después de llevar ya 20 victorias confirmadas Y otras tantas No confirmadas Porque no pudieron encontrar Los restos del aparato Porque no tenía Ningún otro compañero Que hubiera visto los derribos Tras 20 victorias Confirmadas Contra pelotos alemanes Y 20 derribos A lo largo de la batalla De Inglaterra Muchos de ellos Eran bombarderos Porque diseñó Una estrategia Para atacar A los bombarderos alemanes De tal manera Que estos quedaran desprotegidos Y pudieran derribar El mayor número posible Pues A parecer Y él parecía invencible Durante este periodo Estaba preocupado Por algo muy importante Y era que los alemanes Le pudieran derribar En este caso Sobre el océano Y que sus prótesis Al ser de aluminio Le hundieran Así que rellenaba Sus prótesis Con pelotas de ping pong En caso de que cayera el agua Pues que estas pudieran flotar Y él Asimismo también Hundirse con sus prótesis En el agua Sin embargo En 1941 Para ser concretos El nuevo de agosto Tras obtener Otras dos victorias Frente a cazas alemanes Topó en el aire Con un tercer Caza alemán Y viéndose obligado A saltar en paracaídas Después de que este Le reventara el motor Bien Mientras intentaba saltar De la cabina Se percató De que una de las dificultades Eran las prótesis No podía salir bien Del avión Así que tuvo que quitarse Las prótesis Y saltar Del avión Lamentablemente Cayó en territorio Ocupado por los alemanes Era una incursión Que estaban haciendo Apoyando una escuadra De bombarderos En Francia Y acabó convirtiéndose En prisionero de guerra Siendo enviado A un hospital En las cercanías De Saint-Omer En Francia Muy cerca además Del lugar Donde se encontraba La tumba de su padre En la Primera Guerra Mundial Un dato pues Bastante curioso Bien Tras ponerse de acuerdo Y aquí Llega algo Bastante interesante Insólito En la Segunda Guerra Mundial Tras ponerse de acuerdo Porque todavía quedaba Entre la Luftwaffe Y los pilotos De los aliados Todavía quedaba Un pequeños gestos De esa caballerosidad Del aire Que había durante La Primera Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial Ya era más sucia Pero aún así Entre prisioneros de guerra Entre oficiales De la Luftwaffe Y de las Fuerzas Aéreas Británicas Pues les quedaba todavía Cierto honor Entre ellos Y tras ponerse de acuerdo Alemanes y Británicos Esto es un hecho histórico Se dejó pasar A un avión Británico Para el fin Con el fin De que lanzasen Paracaídas Un nuevo par de prótesis Para nuestro protagonista Douglas Vader Es la única ocasión En la que los alemanes Autorizaron En toda la Segunda Guerra Mundial A un avión Británico Para que sobrevolase La Francia ocupada La operación Fue un éxito El avión Británico Soltó en paracaídas Unas prótesis Y Vader Recibió Su nuevo par De piernas Para que pudiera Seguir viviendo En el campo De prisioneros Con sus nuevas prótesis Una vez de nuevo Recuperada Su capacidad de movimiento Tras reemplatar Las prótesis Y con una voluntad Inflexible Rápidamente Efectuó La primera De sus numerosas Tentativas de evasión Iniciando un largo Periodo De campo en campo Y de intento De evasión en evasión Hasta acabar Recalando En la frontera De Kolditz Donde los alemanes Que aunque admiraban A este oficial Fuera de lo común Estaban cansados Ya de sus intentos De fuga Y procedieron Finalmente A confiscarle Las prótesis Para que dejara De fugarse Esta vez Le dijeron Que se las devolverían Si hacía La promesa De no volver A intentar Fugarse Nunca más En la primavera De 1945 Tras ser liberado Por el primer ejército Estadounidense Que acababa de conquistar En este caso La prisión De Kolditz Se dirigió Inmediatamente A París Para solicitar Un Spitfire Y regresar Al combate Antes del fin De la guerra Sin embargo No se le concedió Autorización Ya que ya formaba Parte de la historia Y de la leyenda Y el alto mando No se deseaba perder A un hombre De esa envergadura Fue ascendido A capitán De grupo Asumiendo el mando De la escuela De cazas De Tammer Y posteriormente Nombrado el jefe Del sector de Essex Con el 11 grupo De cazas Y cazabombarderos El 15 de septiembre De 1945 Condujo personalmente El desfilo aéreo De la victoria Formado por más De 300 aviones Que se efectuó Sobrevolando La capital En Londres Bien Finalmente Esta es la historia De este piloto El ángel desplumado Que así es como Se conoció Su historia Después en Kolditz Un piloto Lisiado Que perdió las piernas En un vuelo de práctica Que se realistó Que nadie pensaba Que pudiera pilotar Y que mucho menos Derribar a un avión enemigo Consiguió 30 victorias 20 confirmadas Sobre cazas Alemanes Hasta que fue derribado Sobre territorio francés Y capturado Como le dieron pena A los alemanes A sus captores alemanes Porque no tenía piernas Y necesitaba sus prótesis Llegaron a hablar Por radio Con el ejército británico Ponerse de acuerdo Para que dejaran pasar A un avión Británico Sobre la Francia Ocupada Sin derribarlo Y sin dispararle Ninguna batería antiaérea Para que pudiera En este caso Tirarle Un par de prótesis nuevas Y aun así Cuando le llegaron Las prótesis nuevas Él no descansó No descansó en intentar Fugarse una y otra vez Hasta que al final Le mandaron a las montañas De Kolditz A esa prisión alemana Donde tuvo que ser liberado En 1945 Señoras y señores Esta es la historia De este valiente piloto Que no tenía piernas Durante la segunda guerra mundial Espero que os haya gustado Ya sabéis Darle al like Es gratis Y hasta la próxima ¡Gracias!